Buenas noches amigos, pues aquí estamos llegando al pueblo de Cuitangua Es entre Ibuis y Gananer Ahí vamos, ahí vamos Son las 7 de la noche, hora Sonora y Baja California 8 de la noche Chihuahua, 9 de la noche hora Centro Y Baja California Pues a ver si podemos llegar hasta Agua Prieta por lo menos, ahí nos bañamos, dormimos un rato y le avanzamos mañana para estar a las 4 de la tarde en Chihuahua de Gabriel Rembolque, ¿cómo la ven? Buenas noches amigos, por aquí estamos viviendo al pueblo de Chihuahua, es entre Iguis y Cananea, ahí vamos, ahí vamos, son las 7 de la noche, hora Sonora y Baja California, 8 de la noche en Chihuahua, 9 de la noche, hora Centro. Chihuahua, 10 de la noche, Chihuahua, 10 de la noche, hora Sonora y Baja California, vamos a llegar hasta Agua Prieta por lo menos, ahí nos bañamos, dormimos un rato y le avanzamos mañana para estar a las 4 de la tarde en Chihuahua de Gabriel Rembolque, ¿cómo la ven? aquí estamos viviendo al pueblo de Chihuahua, Es entre Imuris y Cananea Ahí vamos, ahí vamos Son las 7 de la noche, hora Sonora y Baja California 8 de la noche Chihuahua 9 de la noche, hora Centro 9 de la noche, al principio Dieng Vamos a ver si podemos ir a esta huaprita por lo menos, ahí nos bañamos, nos dormimos un rato, y avanzamos mañana para estar a las 4 de la tarde en Chihuahua, allá del reporte, como la ven. Buenas noches amigos, por aquí estamos llegando al pueblo de Cuitacua, es entre Imuris y Cananea. Ahí vamos, ahí vamos, son las 7 de la noche, hora Sonora y Baja California, 8 de la noche de Chihuahua, 9 de la noche, hora Centro. La Habana California, 9 de la noche, hora Centro. pues a ver si podemos llegar hasta Agua Prieta por lo menos ahí nos bañamos dormimos un rato y le avanzamos mañana para estar a las 4 de la tarde en Chihuahua dejando el remolque como la ven Buenas noches amigos por aquí estamos viviendo al pueblo de Cuitactua es entre Iguis y Cananea ahí vamos, ahí vamos son las 7 de la noche hora Sonora y Baja California 8 de la noche Chihuahua 9 de la noche hora Centro 8 de la noche 4 de la noche 8 de la noche Noticias Caracol Ven y participa y se parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Slash Shazan The Truck Shazan The Master of The Truck